Pero me parece que me... O sea, me has dejado tirado Te pusiste todo rojo, amigo ¿Alguna vez se preguntaron si sus youtubers preferidos son iguales en cámara como en vida real? Hoy se los vengo a demostrar En este video voy a estar llamando a varios de sus youtubers preferidos Sin avisarles que estoy grabando Y les voy a mostrar la verdad de todos Bienvenidos familia a un nuevo video Primero que nada les pido por favor a toda la gente que no está suscrita al canal Que vaya ahora a suscribirse que me ayudan muchísimo, en serio También por favor dejen su like Así que ya saben, todos ahí a suscribirse y a darle like al video Si quieren parte 2 Amigos, vamos a comenzar este videazo llamando a un gran amigo de la casa Alejo Igoa Hablamos seguido pero no por video llamada así que se va a sorprender Vamos a llamarlo y quiero ver su reacción a lo que le voy a decir Amigo, ahí estamos llamando a Ale ¿Qué hace bebé? ¿Cómo andas? Bien amigo, vos? Te felicito, hoy que ganaste el Martín Fierro Sí, amigo Es increíble, amigo Tremendo ¿Vos qué vas a ir en México? Uy, tengo que volver a México, boludo Sí Sí, bueno, tenés que volver y no, amigo No sé, yo ando tranqui acá O sea, ahora estoy solo Fede se fue de viaje Tengo vuelo ahora a Argentina para el 5 de abril, viste Ahora en dos días ¿Te volvés? Sí, me vuelvo amigo porque acá anda todo medio raro, viste Con Fede como andamos ahí un poco con diferencias y eso Pero es por la convivencia, creo yo ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, no nos peleamos ni nada Pero es como, viste, la convivencia a veces Ya estamos viendo juntos hace un año y medio Y como se hace un poco pesado a veces, viste Pero me parece ¿Qué pasó o por qué? No, y porque ya me cansé un poco de estar acá, boludo Tengo ganas de volver allá El tema mío, yo te llamaba, boludo Porque, o sea, bueno, ahora, viste Mi vieja y mi hermano están viviendo en un departamento Y no tengo ni gana de volver a vivir con mi mamá, boludo Entonces te iba a decir si no podía ir allá a vivir con ustedes Con vos y con Asbel Pero posta, te digo, amigo, como favor O sea, aunque sea los primeros 10 días Y después veo si me alquilo algo ¿Pero cuánto tiempo tenías? Más o menos Y ponele del 5 de abril hasta el 15 Y después ver Aunque sea esos 10 días, amigo Como para tener un lugar para alquilarme algo De una, amigo O sea, de una estoy bienvenido acá Acá tengo una habitación Nos acomodamos Grabamos Sí, no hay drama, amigo Son 10 días nada más Después vemos qué onda Sí, boludo Pero mirá, me quedé pensando Acá de una tenés lugar Pero me quedé pensando qué onda ¿Se pudrió todo? ¿Está todo bien? No, no se pudrió, pero No se pudrió, pero está todo Como que ya nos cansamos un poco De vivir juntos, amigo Por eso No, amigo, van ahí Si ustedes no son re buenas Se llevan re bien Raro Bueno, después Igual, amigo, escuchame Bueno, el 5 llego Y les cuento ahí Igual no pasó nada Quedate tranquilo que no pasó nada Ah, ya En dos días Sí, en dos días Veniste Bueno, joya, amigo Después te paso los datos del vuelo Dale, amigo, nos vemos ahora Listo, amigo, dale Después te escribo Gracias, dato Dale, amigo Chau Abrazo Es el 1 Es el 1, Ale No me quise preguntar para el disco Pero le dije que me iba a quedar 10 días en la casa Y me dijo que sí Amigos, Ale Te quiero, amigo Sos crack Bueno, amigos Ya le avisé a Ale Que era una broma Se cagó de risa Y vamos a seguir Con mi gran amigo Mi hermanito Fede Vigevani Fede se fue de viaje No está en la casa Así que lo voy a llamar Y le voy a decir Que me vuelvo a Argentina Espero que se la crea A ver en qué anda Fede Está de vacaciones Con su familia Me abandonó Me voy a hacer el enojado El celoso ¿Qué haces en el agua, pequeño? ¿Te vas a ahogar? Está zarfada la casa Sí, mirá Yo no quería ir igual, eh ¿Dónde estás? En el patio Me vine a tomar un rato sol Y ahora estaba cocinando Che, gorda, escuchame Te llamaba porque Viste que estaba en dudas Con lo de Monterrey Si íbamos el fin de semana ¿O no? Sí Pero quise cambiar el vuelo Para lo de Argentina ¿Viste? Lo del 5 de abril Pero me cobraban Una multa Entonces, nada Hablé ahí con mi vieja Y me parece que voy a ir, boludo O sea, me parece que voy ahora Ahora al 5 viajo O sea O sea, ¿irías ahora en los días? Sí, en dos días, amigo Me voy, literal ¿Viste? Sí, te lo juro, boludo Como te digo Cambiar el pasaje Me sale igual Que comprar uno nuevo, boludo Para eso prefiero viajar Y después veo Cuando vuelvo a venir a casa Y compro uno nuevo después No, bueno Voy a intentar organizarme Para volver, no sé Dentro de un mes Dos meses No sé, gorda Lo que pasa es que El pasaje me sale eso, boludo O sea Los videos que tenemos planeado esta semana El viaje a Monterrey O sea, me haces jardinado Sí, el tema es que si yo vuelvo ahora a Argentina No sé si en junio vamos a poder ir juntos después también Porque ya estoy yendo ahora No, 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 no Del uno al diez ¿Cuánto te enojaste? La verdad Un ocho Un ocho Mentira, bebé Nos vamos a Monterrey Qué suerte que no dije nada Que no te iba a haber dicho Te estoy esperando, pa Te extraño ya Ya llego mañana Hoy para la gente Que tiene seguidores Ya estoy en México De vuelta Sí, ya está en México No Y mañana Se sube el payaso De la Deep Web 3 Bueno, me bote Me voy a seguir cocinando Chau Ya me estaba por insultar Le monté la cámara Porque dije Este va a decir algo Que no tiene que decir Amigos Salió muy bien Vamos con el próximo Bueno amigos Voy a llamar a mi sobrino Luquitas Urquijo En este momento debe estar grabando Él está grabando una serie Pero soy el tío Así que me va a atender Vamos a llamarlo Ay, ojalá atienda Por favor Sobri ¿Qué hace bebé? Me falta el tío ¿Qué te pasó? ¿Te pegaron? Nada No, es la niña Ah, ¿estás grabando? No, sí Estoy en grabación Pero me he grabado Y no tengo nada que hacer Y solo aburrido Muy bien cal tío La tienda siempre ¿Te estás portando bien? No 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 Con la chica Che, boludo ¿Y con la chica qué onda? No me contaste el otro día ¿Te acordás que me arrancaste a contar Y me dijiste como Te hiciste vergonzoso? Esto no es para grabación No, boludo ¿Qué grabación? Una niña Así que Es simplemente como que Hay ganas mutuas Pero nunca pasó nada Ah, ok Che, vos te escuchame El otro día me quedé medio celoso, boludo Porque Me quedé hablando con Fede Después del video Y me dice No sé Me empezaba a decir como No, Luquita me prefiere a mí No sé qué cosa Y yo le digo, boludo Si Luqui es mi sobrino, boludo ¿Cómo te va a preferir a vos Que sos el amigo Y él es mi familia? A ver, pero ¿Por qué estaban hablando de eso? Primera gente Y viste que nosotros somos celosos, boludo Y le digo Obvio que Luquita me prefiere a mí Entonces le digo Bueno, lo voy a llamar Y lo voy a preguntar, boludo ¿Por qué me preguntás esto, boludo? No, boludo Porque me quedé como Como preocupado el otro día Como pensando en eso No, pero la verdad Decime Mira, Fede lo conozco desde hace mucho tiempo Pero de todas formas siento que hay más Cercanía entre nosotros Hay más confianza Porque Fede es muy Muy cerrado ¿Querés más al tío? Al tío, al tío, al tío Tenía esa duda nada más Bueno, Bebote Era eso Quería saber esa duda nada más Porque me quedé ahí un poco celoso Pero a ver Resuelto tu duda Y que la respuesta haya sido la correcta Si, fue la correcta Bueno Te quiero Bebote Suerte en la grabación Vamos a Argentina, bro Vamos ¿Cuándo querés que vayamos? Eh, tu día Después de abril Listo Después lo organizamos El tío te lleva Dale Chau Chau Bueno, amigos Ahí tiene al Zobri Fede, no me mates Pero el Zobri eligió Bueno, amigos Voy a llamar a un gran amigo español Yo soy Plex Que la está rompiendo Está recorriendo el mundo Ahora mismo Así que Yo voy a hacer el intento No sé si tendrá señal No sé en qué parte del mundo estará Pero bueno, amigos Ojalá que me atiendas Así que Vamos a llamar a Plex Lo estoy llamando por Instagram A ver Amigos ¿Qué pasó, amigo? ¿Dónde estás? Hermano Estoy en medio del desierto Ahora mismo, tío Está re loco, amigo A ver si se ve Como en unas especies de Como de cúpulas Como si estuviésemos en Marte ¿Sabes? ¿En qué país es eso? Esto es en Jordania Bueno, pues no sé Ni cómo funciona el Internet Estoy aquí pasándolo fatal Para contestar a mis amigos, tío O sea, no funciona ni TikTok Aquí TikTok lo bloqueó el gobierno Imagínate No, amigo ¿Y a qué país vas después? De ahí Aquí voy a Dubái Sí, amigo Escúchame Te llamaba para decirte Que como en mayo o junio Voy a ir para España ¿En serio? Sí, vamos ahí con fe Para allá No Hermano Tenéis que venir 100% Yo llego a España justo en junio En junio Bueno, listo Tenemos que organizar para ir en junio Entonces Si me empieza el verano Nosotros llegamos a buenos sitios Lo que queráis Bueno, listo, amigo Escúchame Sí, vamos a preguntar Si podíamos ir a tu casa Sí, claro Sí, hay hueco Hacemos hueco por ahí ¿Sí? ¿No hay problema? No, sin problema Claro que sí Listo, amigo Era para avisarte eso Que en junio vamos a España Así que nos juntamos ahí Sí o sí Vale, eso es Bueno, amigo Bueno, amigo Suerte ahí Y seguir recorriendo el mundo Amigo, estás loco Sí, hermano Muchas gracias Te mando un abrazo Cuidate Nos vemos allá Qué genio Plex Nos dijo que nos recibían la casa Así que Eso es en serio O sea No sé si vamos a ir en junio Sí queremos ir a España con fe Así que Plex, amigo Yo te lo había preguntado para el video Pero ya me dijiste que sí Así que vamos a ir a tu casa Voy a llamar a otro gran amigo de la casa Yolo Aventuras Que hace poco le hice una broma con su novia Así que Voy a intentar repetir eso Ay, qué nervios Espero que no esté ocupado A ver Amigo ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? Bueno, estoy corriendo un video Miren El que me subí hoy Uh Está pro, eh Yo por eso Che, amigo Escuchame Te llamaba para Para decirte algo, bruda ¿Qué pasó? Es una tontería igual Yo creo que no te lo vas a tomar a mal O sea, conociéndote Creo que no te lo vas a tomar a mal vos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te acordás el día de la fiesta De los 15 millones? De Fede Sí Bueno, viste que vino Vino Mariana Sí, estaban los muchachos Ese día, tipo Estuvimos ahí Como bailando Buena onda Nada, en un momento Como que me confundí un poco Y como que intenté Intenté darle un beso Pero Pero no se lo di ¿Entendés? Pero fue incómoda la situación O sea, fue algo que a mí me puso incómodo Y te lo quería contar ¿Pero cómo? Pero viste que estaban tomando los dos Sí, estábamos tomando Y como que yo empecé a bailar ahí con ella Y como que Me lancé ahí, viste Intenté Ella me sacó igual, eh O sea, no es que se lo di Pero para mí fue algo incómodo A mí me prefiero contártelo Antes que te lo cuente ella No será que estás grabando un video Primero Mariana no toma Porque ella no toma alcohol Y segundo Yo consigo mucho en Mariana Y en ti también Y no me harían eso Amigo, no puedo Contra vos, boludo Sí, la venganza la voy a estar esperando Creo que cuando me quieras hacer la venganza No voy a caer, amigo No sé, duro Te dejo de molestar Cuidate, amigo, abrazo Amigo, yo le había hecho una broma el mes pasado Pero quería que vean lo bueno que es Yolo Y me quedo con un detalle Que me encantó Que me dijo Amigo, confío en Mariana Y confío en ti también Que no me harías eso Así que, amigo Te quiero mucho Gracias Familia, mi próxima víctima Va a ser Brian Escabeche Dentro de poco se viene el Summer Camp Que es una competencia Que hacen los Escabeches Yo ya le confirmé Que iba a estar Al igual que el año pasado Pero ahora lo voy a llamar Y le voy a decir Que no voy a poder ir Que me voy a Argentina Así que Vamos a ver cómo reacciona Brian ¿Qué pasa, number one? Espérame Está todo borroso Sos un sucio, boludo ¿Qué hiciste con el celular? Cosa rara Escuchame Te llamaba para algo importante, boludo Me habías dicho, amigo Que el Summer Camp Era más o menos Del 27 de mayo Como al 4 de junio, ¿no? 28 de mayo A 4 de junio Viste que yo me iba a ir El 5 de abril a Argentina Pero al final no me voy Ajá Bueno Yo me olvidé Amigo De la fecha Y cambié el vuelo Y lo cambié Para el 1 de junio Pero me olvidé de eso O sea Podría ir Como al Summer Camp Pero podría ir Dos días Nada más Órale Que vaya Que vaya Carlitos No sé Amigo Si querés Te ayudo a buscar a alguien Que no me está quedando Claro Dices que lo del pasaje Es lo que te detiene O más bien Tienes otro proyecto allá Que no me quieres decir Y son las dos cosas, amigo O sea Te cayó una oportunidad ¿Te cayó una oportunidad mejor? ¿No? O como No estoy entendiendo No Es una broma ¿Cómo no voy a ir? Number one Vamos a estar ahí Papá Te pusiste todo rojo, amigo Yo no te voy a fallar Number one Ahí vamos a estar, amigo La vamos a romper Alta rabia te dio, ¿no? Una mierda A mí ya te decía Como que me salía algo mejor Cualquiera Te quiero, amigo Te quiero No te enojes Voy a ir Vamos a estar ahí En el Summer Camp La vamos a romper Amigo Te quiero Perdón por sacarte el tiempo Chau No quiero, no quiero venganza No quiero Chau, amigo Te quiero Pobre Brian Vamos con la próxima víctima Bueno, familia Y para cerrar este video Voy a llamar a mi hermanito Muchos me preguntaban por él Que hacía mucho No aparecía en mi canal Así que lo voy a llamar Y le voy a decir Que me voy a quedar en México Hasta fin de año Así que vamos a llamar a Tey Y ver cómo reacciona ¿Qué estabas haciendo? A ver, mostrame No estabas haciendo nada raro, ¿no? Viendo cosas para adultos Che, vos te escuchame Te llamaba para contarte algo ¿Qué? Viste que yo iba a ir a Argentina Ahora el 5 de abril Sí Bueno, al final cambié el vuelo No voy a ir ahora Ya creo que mamá te había dicho Que lo iba a cambiar, ¿o no? Sí Pero aquí vas a ir Uno o dos meses después Al final No Porque me tengo que quedar grabando acá Estuvimos hablando con Fe Organizamos como para ir en diciembre Creo, más o menos Vamos a ir a pasar para las fiestas allá Porque si me voy a Argentina ahora Como que se corta mucho todo, ¿viste? En diciembre No es joda, ¿ah? Mirá, para que veas Estoy solo ¿Por qué en diciembre, boludo, una banda? Y lo que pasa es que estamos haciendo muchas cosas acá, Tey O sea, me tengo que quedar acá por trabajo O sea, ya es confirmado Voy a ir en diciembre al final Pero una banda, boludo, me vas a venir ahora a mitad de año Sí, o sea, yo mamá le había dicho que iba a ir en diciembre Ella también se puso mal Pero me dijo a Tey, contáselo vos Como que te ibas a poner triste si te lo decía ella Pero no sé, es raro Bueno, después vemos si... ¿Por qué vas a venir ahora? Después vemos si podés venir vos para México acá Así nos vemos antes, pero no creo No puedo, digo Estén en el colegio Bueno, por eso Seguramente sea en diciembre Bueno, está bien O sea, si tenés que quedarte grabando y eso, está bien Pero, o sea, yo creí que ibas a venir ahora Ya, o sea, ya mamá me había dicho que ibas a venir y todo Yo ya te estaba esperando Sí, tengo que grabar, boludo O sea, ahora estoy grabando, ponele ¡Pero! ¡Está chiquito! Del 1 al 10 ¿Cuán triste te pusiste? 10 o 10 ¡Ah! No, bebé, en junio vamos Sí, voy con fe Vamos a ir como el 8 de junio más o menos Bueno, bebé, bote Te amo Chau Ay, chiquito Se puso triste Bueno, amigos Si les gustaría que haga parte 2 Con tiktokers Dejen su like Y vayan todos a suscribirse Que se vienen videazos Que no se lo pueden perder Así que, familia, los amo Y nos vemos en el próximo video Chau